Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Vanessa, para los que no me conocen, y en el día de hoy les traigo un videíto, algo diferente. Esto es un vlog, sí amigos, ya que en el día de hoy es domingo, probablemente les suba este video mañana, pero imagínense que tengo que ir a comprar algunos globos y algunos materiales que estoy necesitando para mi video, que voy a subir próximamente, un tutorial súper lindo, pero tengo que decirles que no tengo casi materiales y no he tenido tiempo de comprar en Aliexpress, y ustedes saben que yo compro ahí, porque me sale súper económico y porque realmente aquí donde yo vivo no hay casi almacenes donde vendan muchas piñaterías, muchas cositas para fiesta, más que Party City, Walmart, una que otra cosita y Dollar Tree. Pero en el día de hoy voy a ir a Party City porque realmente allá sé que voy a encontrar las cositas que yo necesito, aunque no me gusta ir casi allá, porque tengo que decirles que es bien costoso y no me gusta gastar mucho dinero en materiales porque realmente sale de verdad muy costoso, pero me va a tocar ir, así que de igual forma yo quiero aprovechar para mostrar las cositas que tienen allá y quiero mostrarles lo que voy a hacer en el día, así que amigos, por favor no se vayan y quédense conmigo. Y bueno amigos, así ando yo muy relajada, les voy a mostrar mi outfit, tengo estos zapaticos que ya ustedes me conocen, si me siguen en Instagram, y bueno esta faldita súper cómoda con este bolsito que bueno yo lo compré en Ross muy económico por 24 dólares, y sí amigos, así muy relajada en camisetica para disfrutar el día. Bueno amigos, ya me voy, está haciendo un calor, ni se lo imagina, está en 89 grados Fahrenheit, cosa que tampoco es demasiado, podría ser peor, pero bueno ya me voy, voy a ir a Party City primero y tal vez luego de eso voy a Walmart, entonces así que quiero que me acompañen. Bueno amigos, ya llegué aquí a Party City y lo que vine a buscar especialmente son los globos, entonces a este Party City yo no había venido antes, porque el que quedaba cerca a mi casa lo cerraron, y estoy buscando aquí unos globitos, vamos a ver si los encontramos. Y bueno amigos, vean aquí me encontré descuento al 75%, este es el tema de Monster High, a mi hija hubo un tiempo en que le encantaba, y vean aquí hay decoraciones de todos los temas, de Barbie, de Shopkins, y he encontrado buenos descuentos, vean qué bonito, me gusta mucho, mi hija cumpleaños muy pronto, y tengo que decirles que estamos viendo de qué tema decorar, vean aquí hay al 25% de Shopkins, esta decoración me gusta mucho, pero yo creo que ella quiere de él o él, a ella le encantan esas muñequitas sorpresas, y ahorita les voy a mostrar, vean aquí las encontré, este va a ser el tema para su cumpleaños, si ustedes también están organizando una fiestecita con este tema, pues vamos a ayudarnos a organizar las ideitas para yo mostrarles a ustedes por medio de un video la decoración, y así ustedes también tengan idea, y nada, ella quiere este tema, así que más adelante les voy a ir mostrando. Vean, por acá me encontré 50% de descuento, wow, esto sí vale la pena, son como, no sé, digo yo que es como para disfraces, sí, aquí hay bodys bien bonitos, yo creo que me voy a llevar uno de estos, mentira amigos, más adelante volveré, queda en 15 dólares, está súper bien el precio, hay buenos descuentos, la verdad es que me he sorprendido, porque no pensé que me iba a encontrar estos descuentos. Vean, de este lado hay más cosas, faldas, tutús, corbatas, pestañas, plumas de todos los colores, dorados, pink, verde, y todo esto para utilizarlo, ya sea para una fiesta o para Halloween, y les voy a seguir mostrando, sigan pendientes para que ustedes puedan ver lo que aquí pueden encontrar. Y por aquí veo estos moños o lazos, están bien bonitos, vienen en todos los colores, vean en todos los tamaños, están súper lindos para, digo yo, envolver un regalo, colocárselo a una bolsa y decorarla para entregárselo a esa personita, y por acá están estos globos metálicos, que también están muy bonitos, hay de toda clase, de todos los estampados, y nada amigos, lo que yo en sí estoy buscando son globos de látex, globos normales, tamaño R12 y R5, y creo que, no, creo que no, estoy necesitando estos, color pink, o no sé si rosado, no sé, pero estos colores están muy bonitos, y son perfectos para la decoración que les tengo pendientes, y les voy a hacer. Voy a buscar, creo que, los globos color plateado y dorado, vamos a ver si los encuentro. Estos están perfectos, son dorados, tamaño R5, vienen 50 y valen 3 dólares con 99 centavos, y sí, creo que me voy a llevar estos, y también voy a buscar los plateados, a ver dónde están, creo que aquí los estoy viendo, sí amigos, estos también en tamaño R5, vienen 50, y valen 3,99, voy a llevar esta bolsita que vienen 70 globos, 72, de 12 pulgadas, y valen casi 8 dólares, así que amigos, vamos a ver ahorita cuánto voy a pagar. Quiero mostrarles también, esto que vi, es como un líquido para colocarle a los globos, y hacer que se le ven mucho más altos, me gusta demasiado, voy a ver si los pruebo, a ver si funciona, vale 10 dólares, tal vez miraré online, a ver si de pronto los consigo más económicos, ya les estaré avisando, y también quiero mostrarles estos dulces, vean todo, esos son dulces, 10 dulces por un dólar, ay qué rico, ya me antojé, por un ladito también están las tarjetas, y arriba las piñatas, esas piñatas están bien bonitas, están bien, y hay de toda clase, por ahí vi una dorada que tengo ganas de hacerles a ustedes, a probar qué tal me queda, y espero que a ustedes les vaya a gustar, vean como esa doradita que está allá arriba, se ve bien bonita, y sí amigos, bueno amigos, espero que les esté gustando, a un ladito también encontré esta decoración de Baby Shower, vean esta camisita, qué bella, es como para escribirle el nombre, cada persona que vaya llegando en los invitados al Baby Shower, esta idea está bien chévere, me gusta, y por acá hay más botellitas, y también quiero mostrarles, vean este globo, es un bebé, qué bello, para hacer una decoración con él, está bien, bien, bien bonito, ahora de verdad les voy a mostrar algo que me ha encantado, y son estos peluchitos, están bellos, vean este, es como un lobito, un perrito, no sé, pero lleno de lentejuelas, está divino, yo lo quiero, está muy bonito, y hay de todos los colores, diferentes animalitos, y estos chiquiticos valen, creo que 5 dólares, sí, y los más grandes valen 10 dólares, están súper súper bellos, y por aquí hay más peluchitos, y llaveritos, vean, de animalitos, ay, qué bello, está súper súper bello, vean esos lápices, ay, qué lindo, le quiero llevar uno a mi niña, están bien bonitos, ¿para qué? pero sí, hay cosas muy, muy, muy bellas, y estamos aquí en Dollar Tree, vean, qué flores tan bonitas, están súper lindas, ya aquí en Dollar Tree, ya están colocando todas las cositas para otoño, las decoraciones, ya viene la temporada, no lo puedo creer, el tiempo pasa rápido, pero ahora sí voy a pasar a buscar lo que realmente necesito, que son más globitos, y ya luego de estos amigos, ya, me voy para la casita, y bueno, aquí están los globos, estas bolsitas de globos aquí vienen de a 12, y son buenos los globos de Dollar Tree, me gustan, son resistentes, vean, aquí hay negros, creo que voy a llevar dos, estos son de 12 pulgadas, vienen 15 globos, wow, está muy bien, imagínense, cada cosita vale un dólar, entonces está súper bien, y ahorita creo que también necesito blanco, voy a llevar los blancos, y algún papel, eso es todo. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya llegué a casita, ahora sí a descansar, ya estoy en mi camita, me quiero tomar una siesta, espero que les haya gustado mi video, simplemente quería compartir con ustedes, lo que iba a hacer en el día de hoy, y muy próximamente les tengo, el nuevo videito sobre este tutorial, por eso hoy compré esos globos, en esos colores, porque esos son los que voy a utilizar, para mi próximo video, espero que les guste mucho, ahora sí voy a aprovechar, antes de que lleguen mis torbellinos, mis torbellinos, que no están en casita, y mi mamá que está trabajando, por favor, si ustedes no se han suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban ya, aquí en la partecita de abajo, le den click, activen la campanita de notificaciones, para que se den cuenta, cada vez que yo subo un video, no se olviden regalarme un like, compartir, para que esta familia, vaya creciendo mucho más, les mando muchos besitos, cuídense demasiado, sean felices, nos vemos muy pronto, bye! bye!